Noticias del Táchira Bueno, estamos aquí en la construcción de un pozo profundo para fortalecer los cascos de la ciudad de La Fría y esto es una buena salida de agua, son 18 litros de agua por segundo quiere decir que podemos llenar un tanque de 64.500 litros diarios esto es extraordinario, perdón, en una hora, en una hora son 64.500 litros hora aquí no hay eso en La Fría, eso se lo vamos a entregar directamente a Hidro Suroeste porque aquí está habiendo las instalaciones, el equipo completo con seguridad, con la caseta con todo el área resguardada y protegida con malla alfajol, no hay excusa no hay excusa para que se dañe, para que se queme aunque hay un seguro por seis meses eso quiere decir que no podamos seguir vigilando, revisando y efectuando un trabajo extraordinario aquí no había agua en la comunidad ahora tiene 64.500 litros por hora y si eso lo multiplicamos por 10 horas estamos hablando de un 645.000 litros un super agua para todo el mundo esperemos que la gente le dé el uso racional que esta instalación es que costó 8.735.000 que costó si lo comenzamos hoy, esto cuesta 21, 24 millones de bolívares una obra que hicimos con tiempo para que la comunidad tenga el agua potable deseada y que le dé el uso racional adecuado Noticias del Táchira